las finajas Guerrero y sus Gracias por ver el video 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 Este canal es de un amigo que se llama Cristóbal Ventacur, él está radicando lo que es allá la Unión Americana y dice sabes que vamos a hacer este canal, fue una idea así surgió totalmente rápido y ya empezamos a trabajar lo que es en el diseño, empezamos a ver cómo íbamos a poder trabajar juntos y así lo estamos logrando, lo estamos logrando. Hasta el momento solamente llevamos un 51 suscriptores, ahorita para que tú puedas hacer crecer un canal es con paciencia, eso se lleva tiempo y aún no perdemos las esperanzas de poder crecer. Tenemos poco contenido pero vamos a empezar a subir más videos, vamos a empezar a subir más cultura, platillos, bailes de allá de nuestra región de la Tierra Caliente. Ahorita también hay personas que nos están colaborando con videos de allá de la Unión Americana que de pronto hay una exposición de carros, desfiles, etcétera. Nos los mandan y con mucho gusto también nosotros los subimos lo que es al canal. Les agradezco mucho por todo el apoyo que nos están brindando y también contamos lo que es con una página de Facebook, con nuestro canal, entonces lo vamos a compartir. Lo que es en estos momentos, vamos a colocarla aquí como ustedes lo pueden ver, aquí tenemos lo que es el, este es nuestro canal de YouTube, Las Tenajas Guerrero y sus Tradiciones, así nos pueden buscar. De pronto estaremos dando lo que son varias sorpresas, muchas, muchas sorpresas estamos dando ahorita para llegar. Nuestra meta es llegar a los 151 suscriptores, ok? 151 suscriptores es lo que queremos llegar poco a poco con la ayuda de ustedes. Lo que tienen que hacer es solamente suscribirse, dejar su like, comentar sobre todo, no? Este, estaremos dando lo que son 100 dólares. Primero lo que ustedes tienen que hacer es muy fácil, es compartir el video, el video del cual vamos a estar promocionando ahorita en estos momentos es este. Bienvenidos a un video más en este canal llamado Las Tenajas Guerrero y sus Tradiciones de Tierra Caliente. En esta ocasión vamos a ver un poco acerca de la agricultura de nuestro estado y cómo se hacen las cosechas aquí en Tierra Caliente. Este es el video en el cual vamos a promocionar ahorita que se llama La Agricultura y las Cosechas, lo que es en Las Tenajas Guerrero. Lo único que tienen que hacer es dejar su like, activar lo que es la campanita que está aquí y pues ahora sí que dejar su comentario, no? De todas las personas que vayan comentando en este, en este video, estaremos sorteando el ganador, ok? Estaremos anotando todos los nombres de las personas que vayan ustedes, este, eh, que vayan ustedes dejando el comentario. Vamos a anotar lo que es todos los nombres y de todos los, de todas las personas que hayan comentado, vamos a sacar lo que es un ganador, no? Un papelito ganador. Estaremos haciendo lo que es la transmisión en vivo por medio de nuestra página oficial por acá de Facebook, que es esta. Y se las encargo también, por favorcito, que nos sigan. Estamos acá también subiendo lo que es todo el contenido prácticamente. Apenas vamos iniciando, verdad? Vamos empezando poco a poco, esperemos contar con todo su apoyo y ahora sí que, pues que gane, que gane el mejor, no? Que gane el mejor, el mejor, el mejor que comparte, el mejor que dé su like, que esté compartiendo lo que es nuestro contenido, no? De este canal de YouTube, así que espero contar con su apoyo. Este es el primer premio que estaremos dando, 100 dólares, ok? Se le va a hacer lo que es el depósito, ya sea su cuenta bancaria, ya sea por ahí una tarjeta de nómina, ya sea por Electra, ya sea por Western Junior, por donde ustedes quieran, por Bancopel, no? Etcétera. Por diferentes motivos se les va a hacer lo que es el depósito. Es totalmente 100% confiable, no desconfíen, se le va a cumplir a las personas, verdad? Pero aquí la primero, lo que tenemos que llegar es a los 150 suscriptores, no? Y todos los comentarios que ustedes vayan dejando. Entonces, ya cuando llegamos a esa meta de los 150 suscriptores, ahora sí, sí, estaremos anotando todas las personas que estuvieron comentando en este video, que es la agricultura y las cosechas por ahí de las Tinajas Guerrero. Así es como ustedes se van a poder ganar, ahora sí, sí, que los 100 dólares, va? Entonces, eso sería la invitación para todos ustedes. Espero que nos puedan apoyar, espero que compartan nuestro contenido, que le digan por ahí a las personas que quieran ganarse lo que son 100 dólares. Ustedes pueden ser los ganadores de estos 100 dólares que se les va a hacer depositados, verdad? Del sorteo. Así que la meta es muy fácil. Llegar a los 150 suscriptores, compartir, dejar su like, activar la campanita de notificación. Y pues prácticamente llegando a lo que es esa meta de los 150 suscriptores y todas las personas que hayan dejado su comentario. De ahí estaremos sacando el ganador y se estará llevando lo que son 100 dólares. Más adelante estaremos sorteando 150, 200 dólares, pero ahorita la meta es llegar a 150 suscriptores. Muchas gracias por su atención y pues espero que nos apoyen. Espero que nos ayuden a crecer lo que es en este canal porque vamos avanzando, vamos poco a poco. Yo sé que tenemos poco contenido, pero ya gracias a Dios ya nos estamos ahora sí que acomodando con las personas de allá de las tinajas en el cual nos estarán viendo lo que son varios videos y estaremos publicando mucho, pero mucho más contenido. Que tengan un lindo día, una bendecida tarde, que Dios los bendiga y aquí estamos. Esperemos contar con todos apoyo aquí en las tinajas Guerrero y sus tradiciones. Muchas pero muchas gracias mis amigos.